Bienvenidos a WBA News, en el sitio web oficial de la Asociación Mundial de Boxeo. Soy Héctor Villarreal y estoy aquí para compartir con ustedes las últimas noticias y comentarios sobre resultados recientes y las próximas peleas de campeonato. Vamos a iniciar por la más importante pelea titular celebrada el pasado fin de semana, la disputa del título super ligero entre el campeón Khabib Alakverdiev de Rusia y el retador francés Suleymane Valle, un doble ex campeón del mundo. El actual campeón invicto apodado El Halcón mostró velocidad y potencia en ambas manos al derribar a Valle dos veces antes del final de la contienda. Alakverdiev conectó buenas combinaciones que incluyeron un cruzado de izquierda al mentón que envió a su rival Alalona en la vuelta número 2. Otra poderosa combinación de mano izquierda recta y gancho de derecha durante el asalto número 8 le ablandó las piernas a Envalle para finalmente derribarlo pocos segundos más tarde a pesar de sus intentos de amarrar para mantenerse de pie. Al iniciar el undécimo asalto, Alakverdiev estaba claramente por delante en los puntos pero no detuvo su ataque. Una contundente recta de derecha hizo que el protector bucal de Envalle saliera volando y enseguida le conectó un gancho de derecha al cuerpo que le hizo daño al francés. Esta vez Suleymane no pudo recuperarse, a pesar de que contó con algunos segundos adicionales por cortesía del árbitro puertorriqueño Luis Pavón, quien decidió hacer una muy breve pausa para volver a colocarle el protector bucal. El campeón no dejó escapar la oportunidad de terminar el pleito y continuó golpeando Envalle contra las cuerdas hasta que Pavón se interpuso para detener la pelea a los 2 minutos y 27 segundos del round número 11 del encuentro pactado a 12 celebrado en Mónaco, Monte Carlo. Kaviv Alakverdiev defendió su título con éxito por primera vez por la vía del knockout técnico para permanecer invicto en 19 peleas como profesional y lo más importante, demostró el potencial de convertirse en un campeón sólido en una división en la que el supermonarca es Dani García y la lista de los más altos clasificados incluye al británico Amir Khan, el venezolano Johan Pérez y el panameño Vicente Mosquera. Recuerden que la posibilidad de que Mosquera pueda tener otra oportunidad por campeonato interino aún está pendiente de la reunión de directorio de la ANB que se va a celebrar en la ciudad de Panamá del 7 al 10 de agosto. En otras noticias, los representantes del campeón supergallo de la ANB, el británico Scott Quick y los del retador mandatorio, el cubano Joandri Salinas, clasificado número 2, llegaron a un acuerdo para realizar la pelea por título regular vacante. La subasta, programada previamente para el pasado lunes 15 de julio, tuvo que ser cancelada. Por otro lado, el domingo 17 de noviembre ha sido escogido como la fecha tentativa para la celebración de la segunda versión de la carrera de 5 y 10 kilómetros de la ANB que se celebrará en la ciudad de Panamá a sólo unos metros de las oficinas centrales de la Asociación Mundial de Boxeo. Los principales atletas panameños del running y boxeadores profesionales y aficionados de varios países, entre ellos varios de los actuales campeones y excampeones de la ANB, estarán presentes en la carrera a pie que constituye una parte muy importante de las actividades del knockout a las drogas que también incluyen este año las donaciones de equipo de boxeo para los gimnasios públicos del país como es el Centro de Entrenamientos Pedro Alcázar, ubicado en el popular barrio de Jurundú, donde este viernes 19 a las 2 de la tarde se realizará una cartelera de boxeo aficionado totalmente auspiciada por la Asociación Mundial de Boxeo. Un informe completo en video sobre este evento va a estar disponible en este sitio web durante los próximos días. También vamos a comentar los resultados de las próximas peleas más importantes, incluyendo la de campeonato peso gallo entre el japonés Koji Kameda y John Mark Apolinario de Filipinas, así como la segunda defensa del título de la hermosa Cecilia Comunales de Uruguay, la reina del peso ligero de la versión femenina de la AMB, que se estará enfrentando a Marisol Reyes de la República Dominicana. Tenemos que anunciar también que el afortunado ganador de una camiseta original de la AMB, igual a las que entrega esta entidad a nuestros campeones del mundo, ha sido esta semana Elvis Isaac Marquines de la Ciudad de Panamá, uno de los participantes que escogió un ganador para la pelea entre Khabib Alakverdiev y Suleymane Valle. Otra camiseta de campeón de la AMB puede ser suya, con solamente acceder a nuestra cuenta oficial de Facebook y elegir un ganador esta semana entre Koji Kameda y John Mark Apolinario. La AMB cubrirá el costo de envío de la camiseta por correo al ganador a cualquier ciudad del mundo donde resida. Con Daniel Alonso, hijo en cámara y producción, soy Héctor Villarreal y este es el sitio web oficial de la Asociación Mundial de Boxeo. Tengan una placentera semana.